Este 30 de septiembre, los partidos y movimientos políticos realizarán sus consultas. Verifique su lugar de votación. Solicita al jurado la tarjeta de la consulta en la que desea participar. Recuerde, solo puede participar en una sola consulta. Más información en la página web de la Registraduría o en las sedes de los partidos o movimientos políticos que participarán. ¡Pásen la voz! Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Registraduría Nacional del Estado Civil.